Muy bien, vamos a estar jugando el día de hoy el nuevo capítulo de The Mimic, así es, salió el tercer capítulo, ya por fin, justo hoy, no es que ya salió hace tres días, así que hoy lo vamos a estar probando aquí con los muchachos, y The Mimic es el mejor juego de terror de todos Roblox, así que vamos a ver qué la piola está el día de hoy. Cuente tus huevos, eh. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuente tus huevos. No, fuente tus huevos, digo que ese dato te lo soltaste ahí, para rellenar nomás. Denle play, denle play. Mira, así se hace una intro. Hola, cracks. El Mimica, el Mimica. Hola, cracks. ¿Qué me va a decir, el video de fútbol o qué? A ver, Lore, a ver cómo cambia, estamos en la playa, algo así. Sí. Vale, ya me lo bajó un poco, ya me lo bajó un poco. Ojo cinemática, eh, ya comienza. Yo le di en saltar, eh. Ah, yo no, si es nuevo. Capítulo 3, no es el nuevo. No, pensé que era la pantalla de carga. Claro. Esperando a jugadores, sí, alguien tiene que saltar, eh, faltan dos. Sí, es que no sé. ¿Quieren que salte? Es que cuando... Una es la carga de objetos, nomás. Miren, 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 hijo. Miren ese Satanás. El diablo. ¡Miren tú, una! Está horrible ese tipo. El diablo, eh, el verdadero diablo. No, güey. El real no, güey. La música del fin del mundo, hermano. Falta uno saltar. ¿Quién es la PC del gobierno? No, 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 no. Barra L. Yo soy... Estivo con la dinámica. Pero es que esto solamente... Es que esto es para cargar, nomás. Pero están hablando. ¿Qué hablas? Nadie habló. Ahora, 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 ahora. Ahora sí. Shh, shh. De Mimic. Estaba bien asustado, amigos. Estaba bien asustado. Ah, ahí está. Ya está, gente. Control Q. Muchachos, llegamos a The Mimic Al Mimico parte 3 Bueno, vamos El Mimico parte 3 Oigan, espérenme, ¿no? Me quedé atrás, me quedé atrás Hay una casa acá, hay una casa acá Pero Miquel Parra ya lo pasó No, no, no voy a volver a hacerlo Este quiere hacer el infierno Vamos en el infierno, ¿eh? ¿Te imaginas que se basa en los círculos del infierno adelante? Aquí se ve algo ¡Ay, me morí! ¿Ojo cinemática? ¿What the fuck? Son huendigos Son nahuales ¿Vos? ¿O hay que correr? ¿Qué? ¡Hay que correr! ¡Hay que correr! ¡Nos quieren secuestrar! ¡Correle, muchachos! ¡Coye, coye! ¡Oh, no! No, creo que no No, 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 no No, de hecho no Estamos ocultos nomás No, estamos como en una habitación rara ¡Ay, qué lavado! ¿Qué se llaman entonces? No, ya estamos secuestrados Sí, ya nos secuestraron Creo que sí, ¿eh? Oye, qué bonito se ve Qué bonito se ve Todo RTX, ¿eh? A ver, acá hay algo Acá, acá Cuenta de lo importante que es Roblox para el mundo Por acá hay algo, ¿eh? Hay una entrada acá Roblox o tiene la... La economía de los juegos, Cindy Roblox o tiene la economía ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué hago? ¿Pasa algo, me muero? ¿Qué hago? ¿Hola? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? No sé qué pasó Ah, corazón Ah, por acá, Zorin Por acá, por acá, mira ¿Cómo lo agarro? ¿Qué pasó? Estaban culiéndose a parra, se los juro ¿Cómo agarro el corazón, güey? No puedo agarrarlo Con la Q, con la Q Oye, tu linterna tiene manos, Natalan Sí, sí, sí La otra vez Está flotando, man Bueno, vámonos Creo que... Creo que igual no se puede agarrar Igual y sí Esto tiene pinta de ser algo de un ritual Sí, tiene sentido Abierto Oh, Dios Qué raro Hay un demonio ¡Qué asco! Es que Neo, es que Neo Ese es un sueño terrible, ¿verdad? Chico, tú estás muerto Ni siquiera eres un pecador Como sea No mereces estar aquí ni en el cielo Ahí ni siquiera sé qué dice Si tu alma no sé qué, no sé qué Finalmente alcanzaste lo más profundo del infierno Y bueno, ¿qué quiere? Le hablamos en el pito Habla muy rápido, ¿no? ¿Tú no? Sí No se le puede hablar Mira, él dice que estamos muertos Pero que nuestra alma no merece ni estar en el infierno Ni estar en el cielo En el purgatorio ¡Mire, mire, mire el corazón! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Otro corazón? Oye, yo creo que los corazones los tenemos que juntar, ¿eh? Ah, mira, mira, mira Ah, ese sí se puede agarrar Ahí está, ahí está Ahí está Venga, venga, venga Oye, pero entonces el otro también se debería, ¿no? Ni idea, yo creo que sí Ok, entonces el anterior también hay que ponerle una mano, supongo Pues no, mira Ah, mira, aquí hay otro Sí, hay cuatro manos Aquí está Aquí está ¡Ay, que vas a cargar el corazón! ¡Aquí estaba el pie! 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 ¡No, yo creo que ya lo pasó, eh! Probablemente ¡Miren, miren, miren! Sí Aquí está Ok, gracias, chat Y el corazón de antes De antes, perdón Ya se puede agarrar el corazón de antes, ¿eh? Sí, sí, sí Lo llevo Falta uno, ¿dónde está el último? Pues debería ser aquí, ¿no? Falta uno, falta uno Falta uno, pero no hay ninguna puerta que abra, ¿no? Oigan, la puerta tiene dientecitos, ¿no? Sí En una boca, se abre Nadie en su inventario tiene un corazón Ay, sorry, ¿estás bien? Acá está un corazón Acá está, acá está, acá está Estaba en la habitación del diablo ¡Ay, claro! Parra encontró los cuatro Estaba en la habitación del diablo ¡Ay, qué curioso, Parra! ¿Cómo ves todo? ¡Qué diablo! ¡Qué diablo! ¡Présame espada! ¡Tirar! ¡Esta es el corazón! A ver, dale vuelta, dale vuelta ¡Más! ¡Más rápido, más rápido! No, creo que... Se hace solo, ¿eh? Yo creo que tiene un orden, ¿eh? Ah, mira Uh, se consumieron los corazones Se abrió, se abrió la puerta No, güey, desaparecieron como el papá ¡Claro, parra! Pero, a lo que no me lo he pasado, ¿en serio? Poco curioso, ¿eh? Déjame decirte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? ¡Ay, parra! ¡No, yo voy! ¿Qué pasa, chicos? ¡Uy! Un círculo rojo Tenemos que estar los cuatro acá ¡Uy! ¡A la mierda! ¡Aaah! ¡Hijo de su madre! ¡Para! ¡Horra, mira! ¡No, corran! ¡No! ¿Qué es eso? Me mató Me mató Hermano, me morí Nos mató a todos, huevón Por no saber qué pasaría No avisó ¡Corre, corre, corre! ¿Para dónde? ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Morí! ¡Me mató! ¡Yo sigo vivo, yo sigo vivo! Dale, Natalán, corre ¡Oh, me mató! Se murió ¡Dios! No, hay que esquivar Está bien difícil esto Está muy insano, viste la verga ¡Voy primero, voy primero, voy primero! ¡No, no, 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 no! No supe dar la vuelta, soy un estúpido ¡Ay, no sabía para dónde es! ¡Vamos, chicos! ¡Ustedes pueden! ¡Vale! ¡Ah! ¡Voy! ¡Chicos! ¡Abro la puerta, abro la puerta, abro la puerta! ¡A la izquierda! ¡No! ¡Corran, cabran! ¡Corran! ¡Ay, no sabía para dónde es! ¿Qué haces tú, parra? ¿Qué haces tú, qué haces tú? ¡Ay, me morí! ¡No! ¡Ay, está muy difícil! Está muy rápido, está muy rápido, ¿eh? ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Vamos, sí se puede! ¡Se abre la puerta, se abre la puerta aquí! ¡Ya, ya, la abrí, la abrí! ¡Qué bueno! ¡Derecha! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Sigan corriendo, sigan corriendo! ¡Ahí está, llegamos, llegamos, llegamos! ¡Ahí llegamos! ¡Alimentar, dice! ¡A ver, a este tipo le tenemos que dar dos palos y un clote! ¡Chicos, este es un checkpoint! ¡Acá puedes guardar como si fuera un juego! ¡Ah, no! ¡Natalán! ¡Vine del más allá! ¿Cómo volvés tú? ¡Revivió! ¡Natalán, mírame! ¡Natalán, mírame! Oigan, ¿por qué hay un punto de guardado aquí que fue? ¡Así de largo está! Sí, supongo que, ¿sabes? Sí. Para que no repita desde antes. En la pantalla salen como lugares que tenemos que... Oigan, ¿se volvió Dead by Daylight esto, Crono? ¿Qué es esto? Alimentar y buscar cosas. El parra sabe mucho y yo no quiero jugar con él. Pero... Porque es intuitivo y... La rueda de la experiencia. ¡Rolea, rolea que no sabes! ¡Rueda de...! ¡Oh, amigos! ¡No sé, no sé! Haz como que no sabes, pero... ¡Mira, mire! ¡Mira, mire, me interactúa! ¡Aquí! ¡Ah, pero no haces...! ¡Ah, no sé! ¡Se abre, lo abrí, lo abrí! ¿Se abre? ¡Viene, viene, viene! ¡Una polla, no se abre! ¡Listo, tengo el palo, tengo un palo! Sí, ¿no? Pero se necesita dos palos y un clutch para grafitear. Dos palos y un clote. ¿Qué tipo alimentar es el mid? O sea, para hacer una antorcha, supongo. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Sorin! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Oh, me lloró bien! ¡Catalán, eso se escuchó muy feo, eh! Sí, no te metas, no te metas. ¡Ya escuché muy feo, bro! Chicos, el bicho está por acá dando vueltas, eh. ¡Catalán, se escucha muy feo! ¡Agárrenlo! ¡Sí, se escucha muy feo! No sé, sí, se escucha muy feo. Se escucha muy feo. ¡Me mató, pero agarré los dos palos! Pero creo que los mantenemos, ¿eh? Creo que los mantenemos. ¡Yo tengo clot! ¡No! Encontré otro palo yo, encontré otro palo. Vamos, vamos, vamos. Al tipo que estaba acá, creo, ¿no? Pero, ¿será que todos tenemos que tener las cosas o nos juntan las cosas de cada quien? Yo tengo un palo en mi inventario nada más, ¿eh? Yo también tengo uno, a ver. Entonces es personal, creo. Oye, es el Mimic, ¿eh? Es el que salía en la pantalla. ¿Es el bocinal? Es el Mimic, es el Mimic. Es el Mimic. Es el verdadero Mimic. Oigan, ¿alguien? ¡Chorin! ¡Adiós! ¡No jodas! ¡No manches, Ori! ¡Ven a por B! Está que los campea bastante fuerte por ahí, ¿eh? ¿Ustedes? ¡Ok! Craftear. No, creo que aún no puedo. ¡No jodas! Oye, está difícil, ¿eh? ¿Qué te pide aquí, no? ¿Te pide dos palos y un clot? Y un clot, sí, pero yo tengo tres palos, creo. ¡Qué susto! Bueno, chicos, vayan haciéndole... El clot no será... ¡Ya tengo, ya tengo, ya tengo! Es como una tela, se ve como una tela. Craftear. ¡Lo hice, lo hice! Alimenté a uno. Ah, mire, aquí puedo alimentar. Y ahora me dio una especie de... De antorcha, que supongo que esa antorcha... La ilumino, la pongo con el fuego. ¡Ok, chicos! ¡Tengo un fuego! Básicamente tienen que craftear una antorcha con el palo y la vestimenta. Y luego dárselo de comer al... Y luego te vas al fuego morado, ¿no? Ahí la prendes, creo yo. Sí, 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 exacto. Ya tengo la antorcha, pero ahora no sé qué se hace con esto. Yo ya prendí el fuego morado. Pero es individual, es individual. Chicos, soy un imbécil. Tiré la antorcha y desapareció. No jodas. ¿Pero es individual o no, carajo? ¡Que sí, mierda! Yo creo que con que lo haga uno, pues... Yo tengo la antorcha. ¿Qué hago? ¿Cómo regreso? Dale click, dale click, dale click. ¿Ya le di click? ¿Qué pasa? ¿Aquí estoy? Dale click, dale click. Es un campero. ¿Para qué? Porque saca a poder. ¿Saca a poder? O para eso sirve, ¿no? Supongo que hay que pelearle al monstruo. A lo mejor lo tienes que traer a la entrada, ¿no? No, pero aquí no hay que leer a click. La tiré, hermano. No puede ser, en serio. Si escuchaste que la tiró... ¡Ah! Ya, pero creí que el punto era ganar, ¿no? Que la cagara. No, no, vale verga. Vale verga, vale verga. Tranquilos, tranquilos. Se consigue fácil. Se consigue fácil otro palo. Creo que... Creo que tenemos que llevarla al inicio. Deja a ver si hay algo en el inicio. Sí, creo que hay que llevarla al inicio, ¿eh? Ya tengo... ¡Ay! ¡Qué mierda! ¡Me salió un screamer, huevón! A la mierda, qué susto, huevón. No me esperaba eso. A ver, ¿alguien sabe qué hacer, chicos? Hay que quemarlo tres veces. Hay que quemarlo tres veces. Lleva una. Lleva una, lleva una, ¿eh? Tengo otra antorcha. Dígame dónde está. Tengo, 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 tengo. ¿Cómo lo quemo? ¿Cómo lo quemo? Aquí, 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 aquí. ¡Mén, hijo de puta! ¡Ay, ya se murió ya! Se murió, se murió. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Nos sale ahora una puerta como una. Nice, nice, nice. En ningún momento se la tiré yo. Llegué. Ah, no, no jodas. ¿Qué? ¿Cómo? Yo sí llegué ya. Pues dando la vuelta. Dando la vuelta al mapa. Oye, pero acá creo que sigue el laberinto, ¿eh? O... Sí, ya vi, ya vi, ya vi. Yo estoy detrás tuyo. Vete. O sea, es que hay mucho camino. Hay que esperarlos, creo, ¿eh? O parece que el laberinto sigue. ¿Por dónde le dieron? ¿Por la izquierda o por la derecha? Izquierda. Izquierda, izquierda, pero no hay nada. Aquí hay algo. Sí, pero es mucho. Mucho por avanzar. Sí, ¿qué onda? Es otro laberinto, creo. Supongo que nos harán buscar otra cosa. Oh, mira. ¿Qué? ¿Por dónde le dieron? ¿Y esto? Llegamos a nieve. A nieve. Esto es un... No, se va a descargar nuestra puerta. ¿Qué es esto? Hola, mucho. Hermano, estoy bien, pero... Esto es... Supongo que era por Navidad, pero pues ya pasó. Hay unas escaleras. ¿Es por las escaleras? Sí, sí, sí. Ah, aquí hay... Ah... Oh, acá hay cinemático. Oh, le di a la E. Ahí está, ahí está. Oh. Es que le di a la E, muchachos. No, es que es donde... Aquí no ya estábamos, de hecho. ¿Una espada? No, no. Oh, no. Un arco. Una guadaña. Una guadaña, ¿no? Una espada, loco. Una espada, una espada. Oh, dijeron todo diferente. Es una guadaña, algo así. Guardar. Oye, esto es un jefe, ¿eh? Esto es un jefecito. ¿Dónde está para guardar? Ahí hay para guardar, ¿eh? Cuidado, cuidado. ¿Me está diciendo feo a mí? Oye, es como una especie de bebé, ¿no? Y es horrible. Sí, 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 sí. ¿Y tú quieres escapar? ¿Qué dice, Liza? Si quieres escapar de esta capa del infierno, zona la campana. Hay una puerta esperando por ti con un invitado especial. Una bella. ¿Quién es el invitado especial? Esta vejita que también tiene... ¡Adiós, chico! ¡Uy! ¡La madre se está enganchando! La mataste, la mataste, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, la mataste. La mataste, la mataste. Siempre, siempre. ¡Qué casualidad que siempre atacan a Parra! ¡Qué Parra encuentra a todos! ¡No, no, no! ¡Ya, qué chico! ¡Ya, bueno, bueno! Bueno, toqué la campana, pues. Yo no lo voy a hacer. Pero acá hay un código. ¿Qué dice? ¡Campana! ¡Ah, ok! ¡Se le pon! ¿Y así debe ser el código? Chicos, yo soy el peor en esto. Háganlo ustedes, por favor. Yo me olvido todo. Uno, dos, tres. Ni sabe este jilipollas. ¡Oh! ¿Qué hice? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, chicos! ¡Qué larga, chicos! ¡Ah, me voy a dar! ¡Hay que darle, supongo, ¿no? ¡Ayúdame, chicos! ¡No manches, ayúdame a mí nada! ¡No, no se puede hacer nada! ¡No se puede hacer nada! ¡Tú como que no voy a ayudar! ¡No se puede parar! ¡No se puede parar! ¡No se puede parar! ¡No está chupando! ¡Y me chupa la vida! ¡Oigan, dice X! ¡Esa es la E, la X! Creo que tienes que liberarte tú, ¿eh? Para el rato solo. Sí, pero le estoy respameando la X. ¿No me libera? ¡No! ¡Ah! ¡Ya me soltó, pero muerto! ¡Lo mataron! ¡Hay que matarlo, eh! ¡Hay que pegarle, eh! ¡Cuidado! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Le hago daño! ¡Muertísimo! ¡Vamos, venga! ¡Y regresó! Acá hay otra campana, eh. Acá hay otra campana, no es alguien. Es el segundo jefe, cuidado. Dale, que se lo ganan, que se lo ganan. Dale, Gapinín. Hay mucho camino, eh. Esto parece más de absurdo. ¡No, güey! ¡Me equivoqué! No puede ser. Mira, el parra ya se fue a ver otra cosa. Ya se fue. Estoy atrás de usted. ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que sale el bicho! ¡Salió! ¡No se lo compara! ¡Por qué! ¡Yo estaba en otra parte del mapa! ¡Qué fue! ¡Por qué a mí! ¡Te va a matar! ¡Que te mate! ¡Ahí la mató, ahí la mató! ¡Vale, dale, dale! ¡Aquí chéyelo! ¡Con la mierda, con la mierda! ¡Va, va! ¡Eso! ¡Ada, mira, mataste a una abeja que vino! Ok, ahí viene el parra y falta otra campana, ¿no? Supongo que serán tres. Acá hay otra campana, aquí hay otra campana. No se puede llegar ahí, ¿eh? La suerte que tengo, yo siento que me va a pegar acá la mano. Por acá, por acá, por acá. ¡Vamos, vamos, vamos! Dale, te toca, Nat. ¡Buena! ¡Buena, Nati! ¿Te puedes? Deja de hablarme, así que se me pará. Oigan, ¿por dónde le dieron? ¿Por la izquierda o derecha? ¿Por dónde le habían dado? ¡Hijo de puta, el caballo es! Nada, ya perdí, no sé qué, basura, ¿verdad? ¿Por qué ese caballo siempre le decía? ¿Por dónde le dieron? ¿Pueden...? Para saber dónde están. Creo que fue derecha, ¿eh? Yo voy fuerte, yo voy fuerte. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Estoy en el estado de los antes. ¡No te lo cuido! A mí no me va a agarrar, chicos. Ahora, qué casualidad. Que no está parra, no agarra a nadie. Pero alguien tiene que acercarse, ¿no? Ya voy, ya voy. ¿Dónde están? Yo voy porque es mi campana, vamos. Ya, aquí estoy, aquí estoy, Sharen. A ver, a ver, ya voy, ya voy, ya voy. Ahí está, ya salí. ¡Pégale eso! Buena, 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 buena. Está bien hecho mucho. Vamos. ¿Y tenemos que matar a todos? Creo que sí. Vamos tres, al menos. Vamos tres. Supongo que serán cuatro o cinco. Llegamos al final, ¿no? Mira ya. La última. Acá, acá, acá. Ahí está, acá, acá. Ahí está, acá, ahí está. Vamos, acá, vamos, acá. ¡No mierda, como mierda! Bueno, bueno, bueno. Mira, por ahí hay otra campana, pero no sé si ya la hicimos, ¿eh? No, no, no. Ah, no, no, no. Alguien dele, ¿no? Aquí no me puede pasar nada. Yo voy a estar hasta acá. No, no, yo me voy a poner lejos porque yo no quiero... Es el este, es el este. ¿Tú sabes lo que ves? No, va. ¡La mano! ¡Talando mi último! ¿Te gusta lo que ves? ¿Te gusta lo que ves? ¡No, sale ahí! ¿Verdad que no se siente cool? Me voy. No puedo. Tengo que resistir. Ay. A ver. No puedo, no puedo porque me distrae, me distrae. Nadie lo dio. Me distrae, me distrae. Denle ustedes. ¿Cómo se ve? ¿Estamos callados todos? Se distrae. Ya sonó. Aguas porque puede salir el de ese, ¿eh? Mira, ahí está. ¡Sony, Sony, cuidado! ¡No, no! ¡No, no, por qué, mierda! ¡Ese güey! ¡Ah, la mierda! ¡Hola! ¡Pero qué mierda! ¡De verdad! Que no se note lo forzado, ¿eh? ¡Pero que ni siquiera estaba lejos! ¡Estaba lejos! ¿Qué pasó? ¡Pero tiene una... Tiene un área, tiene un área. ¡Ay, puta madre! No puedo decir en serio. Elien, si me sigue, libérate. Ni me deja librarme. Te estaba forzando, el clip. Te estaba forzando. Está forzando, va a tener que volver hasta acá. ¿El protagonismo forzado? ¿El protagonismo forzado? ¿El protagonismo forzado? Sí, tengo ganas de caminar por todo el mapa. ¡Puta madre! ¿Qué pasa, Nat? ¿Qué pasa? ¡No me puedo mover! No, te quedas en una piedra que no te puedes mover. ¡No! ¡Sus patitas! ¡Me bugeé! O pasamos a la cinemática, supongo, ¿no? Y ya, ya quedará poco. ¡Váyanse sin mí! ¡Váyanse sin mí! Acá está la que falta. Voy a hacerla igual. Creo que esa es la última ya, ¿eh? Creo que es la décima. Ya, sí. A lo mejor sí, porque ya acá no hay más. ¡No me rendiré! ¡No me rendiré! Ah, veo otro parpa... Ah, eres tú, Aquino. Ya te vi. Sí, esta es la última, ¿eh? Nunca... Yo me rendiré. No me rendiré. Vale, yo aquí no me quedo acá, porque... Ya ves. No me quedo acá a lo lejos, porque no quiero nada de desgracias, la verdad. Eh, ¿pasó algo? Eh... Ah, ya. No mames. Salieron muchas manos, ¿eh? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡No es eso! ¡No me jodas! ¡No me matan, chicos! ¿Qué mierda es eso? No sé, no sé, no sé, no tengo idea. ¡Me matan! ¡Muchachos, aquí están! ¡Lleguen, llegan al tablero! ¡Lleguen conmigo! ¡Me mató! ¡Lleguen al tablero! ¡Lleguen al tablero! ¡¿What?! ¡Lleguen, pero está en el tablero! ¡¿Dónde está en el tablero?! ¿Qué está pasando? ¡Ay, mira! ¡Qué onda! ¡Me mató! ¡Ya no veo nada! ¡Ah! ¡Natalán tuvo 10! ¡No! ¡Natalán, dale aquí, no llega! ¡Lleguen! ¡No! ¡Sí, si me mueres, eh! ¡Franquenazo! ¡Lleguen al tablero! ¡Lleguen al tablero! ¡Lleguen al tablero! ¡¿Y su alguien?! ¿Dónde está su alguien? ¿Dónde está su alguien? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya llega su alguien! ¡Ah! ¡Pero! ¡No, no voy a dejar avanzar porque Natalán está viendo hasta que lo maten! ¡No! ¡Nadie pasó! ¡Nadie pasó, eh! ¡Ah! 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 ¡Que llegue, que llegue a la fila, entonces! ¡No! ¡No quiero repetir todo esto, eh! ¡Ya llegaste, 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 llegaste! ¡Ya llegaste, 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 llegaste! ¡Nadie lo repetirá! ¡Ay! ¡Es un puzzle, huevón! ¡No! ¡Este cuerpo se trabó! ¡Venga! ¡Ah! 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 ¡Chicos, no puedo trabajar bajo presión! ¿Qué hay que hacer? ¡Ay! ¡Viene conmigo! ¡Escóndete! 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 ¡Viene mando! ¡Viene, viene, viene conmigo! ¡Ah! ¡No lo mató! ¡Me mató! ¿Y queda aquí en Natalán? ¡Queda Natalán! ¡Ok, ok! Vamos a la tablero, vamos a la tablero. Hay un puzzle ahí que no entendí, eh. Ok. Se quitó, se quitó. Eran como figuras geométricas y teníamos que darle la flecha para cambiar las formas. Pero nunca entendí. Porque como estaba la música, tenía miedo. No deberíamos estar juntos, creo, eh. Separados mejor. Ya me cansé, chicos, esperen. Por ahí hay un juego de estamina. Oye, ¿y sorry? Ok, dale tú, parra. Dale tú, dale tú. ¡Ah, qué es esto! Dale, parra, dale, 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 dale. ¿Qué es eso o qué? ¿Esto qué es? ¿Es un triángulo? ¿Qué es? Es como un... Ah, creo que son las figuras que están en pantalla, eh. ¡Viene, parra, viene! ¡No, no, 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 no! Yo te aviso, yo te aviso, parra, yo te aviso. Sí, sí, dime, dime. No, 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 no. Eh, what the fuck? Bien. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. ¡Ahí viene, viene, parra, ahí viene, viene! Me morí, me morí. ¡Arna, corre! No, güey. No, güey. ¡Vale! Dale, Nat, hazlo, 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 Nat, hazlo. ¡No, no, no! ¡Qué mierda! Pero es difícil eso. Creo que tenemos que poner como que la figura, o sea, como cuatro figuras o algo así. What the fuck? Aquí está enfrente, pues. Ay, ¿dónde es? Uy, ya no lo marca, eh. Está bien rápido. Se cayó, yo no perdí el camino. Sí, cuatro. ¿Alguien sabe cómo es, ya? Tienen que quedarse quietos cuando salga el gel y presionar los números que salen en pantalla. A mí, yo no puedo escaparme de eso porque me detecta mando y no tengo mando. Ah, no, güey. Bueno, dice que hay que quedarnos quietos y cuando salgan los números, pulsarlos. Cuatro, esos. Oigan, pero ¿no parecía esta vez dónde está el tablero? Va a venir, va a venir, va a venir, va a venir. Ok, quieto. Uno. Dos. Ah, morí ya, eh. ¡No, uno es acá! Estúpidos, me creyeron. Me quedé quieto, me quedé quieto. Oye, me quedé quieto y puse dos y me morí. No, creo que no es quieto. Es solo correr y ir pulsando las teclas. Dicen que si estamos cerca y otro se equivoca, pues igual morimos. Entonces, Natalán, ¿cómo se equivoca siempre? Puede ser, ¿eh? Natalán, ¿dónde es? Guíame. ¿Cómo que me estabas protegiendo? ¿Qué ibas a hacer, vos? ¿No se iban a matar los dos? Estaba haciendo otra cosa, pero tú estabas viendo Twitter o algo así. No quería jugar. ¡No! ¡Qué buen gameplay! Chicos, literalmente, si te quedas quieto cuando sale el mensaje, son un montón de números que te salen. Y yo llevo media hora. ¿Ven? Sí, sí funciona lo quedarse quieto. Es verdad, ¿eh? O sea, ni bien salga el mensaje, quedanse quietos. Y yo estuve como un minuto pulsando botones. Y luego te salvas. Y fallé uno, ¿eh? Y fallé uno. Estén atentos. Ni bien salgas, se quedan quietos. Aquí no, izquierda, izquierda, izquierda. Aquí no. No, aquí no, izquierda. Ahí. Ajá. El primer... El primer... No, esto es para atrás. No, ahí está retrocediendo. Ahí está retrocediendo, tonto. Al de izquierda. Ahí, ahí, ahí. Ah, el primer a izquierda y ahí es. Voy. Ahí al fondo. Ahí, dale. Síguele recto ahí. Ya no, ya no. Estoy con... Con el J. Estás con la garrotera. No te preocupes. Esperamos. Todas las estamos muertos. Fallé uno. Qué malo. Oigan, está piola eso, ¿eh? Ustedes no lo ven, supongo, ¿no? No, mi amor. No tiene sentido. Dale. Bien. Ya está. Un montón, ¿eh? Sí, ya está, ya. Ya está. Dale por ahí, a ver si hay algo. Pero sí es verdad que probablemente... ¿Aquí está Sonic? El Sonic. Ya, que me mate, que me mate. Ah, no, aquí está. Ahí está, mira, sí, era. Lo hago, lo hago, lo hago, lo hago, a ver. Dale, hazlo, hazlo, hazlo. Veo que tienes que poner las... Ahorita que lo abras, para que lo captes a lo mejor. Creo que es como hacer las figuras que están ahí. En las que ves ahí, pues. Ok. O sea, dale y ves que te sale como flecha arriba para abajo. Pícale en alguna y vas cambiando flecha. Digo, figura. Creo que tienes que poner las figuras, las cuatro figuras que ves en pantalla. Sí, ¿qué figura? Ah. Sí, 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 ya te entendí. Sí, pues tendría sentido, ¿eh? Es como un rombo, una estrella, un cuadrado. Hola. Espera, ¿se ha concentrado? Hola, hola. Ay, creí que estaba muteado o algo, nadie hablaba. No me asisten así, por favor. Nice, lo hice. Siguiente. Triángulo. Ay, qué bueno. Vamos, vamos, aquí viene. Triángulo, círculo. Esto y esto. Ok, lo hice y ahora hay otro tablero. No, hay que morir, ¿eh? Hay otro tablero que me dice para ir. A la madre. No, que me mate, que me mate y lo hacemos todos, lo hacemos todos. Porque seguro son como tres o cuatro tableros. Hay que aprovechar que ahora sí lo marca. Ve, mire, me mató instantáneo ahorita. ¿Viste por qué me moví? Dale, ni bien salga quietos, ¿eh? Es cierto eso. Sí, sí, creo que es el segundo ya. No, sí, porque para el otro era todo a la izquierda. Segundo tablero, ahí lo marca. Atalán, Atalán. Bien frente. Dime. Atalán, Atalán. Dime, chiquito. ¿Me vas a cuidar? ¿Me vas a cuidar? Te voy a cuidar con mis brazos. A ver, este es lo mismo. Es lo mismo, pues. Es ir haciendo los cuadros. Es un... Mira, te digo, es un cuadrado, es una estrella, es un rombo y un pentágono. ¿Es un cuadrado? Bueno, no, un cuadrilátero. ¿Quién lo haga? Perro cachetón. ¿La estrella y qué más? Estrella, un cuadrado, un rombo... Ok, ya cambió, ya cambió. Lo hice, lo hice. Es un triángulo, un círculo, un círculo con esquinas y una cruz. Un triángulo... Pero para qué se hace el que no sabe si él ya lo hizo. Él ya pasó el juego. Un círculo, no. Quietos, quietos, quietos. Me arriesgo, me arriesgo. Ahí viene. Lo hice, lo hice. Quietos, 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 quietos. Ahí está otro. Es que yo no... Atentos a los números. Ay, verdad, que Natalán se iba a morir, huevón. No, no, no importa. Ay, es que alguien falló. No importa, no importa. Muérese, muérese, muérese. Vamos a la otra, ya lo hicimos. Chicos, da igual si fallas uno. Puedes fallar hasta dos, tres veces. Ya activamos el segundo, así que solo tenemos que ir por el tercero. Ok, Natalán, entonces que se quede lejos, ¿no? Porque nos van a matar a todos. No, yo voy con ustedes. Hay que alejarnos de Natalán. A mí nos pasó atrás de ti, ¿eh? Yo me voy con ustedes. Me vale si no me quieren. Yo voy con ustedes. Es que nos vas a matar a todos, huevón. Entonces háganlo rápido. Dale, dale, hazlo rápido, hazlo rápido para... A ver, es un cuadrado. Cuadrado, estrella, rombo y un cuadrilátero, así, ¿sabes? Rombo, como beat. Ok, triángulo, círculo, cruz y círculo con esquinas. Está, listo. ¡Vámonos, vámonos, chicos! Buenísima, buenísima. Yo me alejé porque Natalán pensé que nos iba a matar. Ay, dale conmigo. Creo que le gustó, chicos. Cinemática. Ah, mira, salimos como de un armario. Uy, ¿esa mano? Ok, ok. ¿Qué es eso? Es como un calamar. ¡Corre! Lo sabía, lo sabía, sí, 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 corre. Ya se murió, te voy. ¿Izquierda? ¿Izquierda, derecha? ¿Cómo es que todos son tan buenos, menos yo? El Natalán. Oye, ¿y Sori? Sori está aquí, pero... ¡Uy, ya no sé ni nada! Es izquierda, es izquierda, parra. Sí, 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 sí. Cuidado adelante, cuidado adelante. Estaba buceado, man. Estaba corriendo buceado. Ay, ya vi la vela de aquí, ¿no? ¡A la mierda! Me mató. Creo que era de volverse, ¿eh? ¿Para atrás? Creo que sí. ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Me morí? ¿What? Sí, se repitió, se repitió. ¿Pero dónde, chicos? No, 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 no. No, 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 no. Solo se ve la bala, solo se ve la vela, la bala. Estamos bien jodidos. Sí, es muy poco, pero vale. ¡Mucha piedra! Estamos jodidos. ¿Pero qué se hace cuando sale el tipo? Corran para atrás, supongo, ¿no? No, que sí, ¿no? ¿Qué se hay que hacer? Por abajo, dashiando, acuerden. Gracias. Dashiando, no, no creo. Igual para atrás, para atrás. Es para atrás, es para atrás, es para atrás. ¡Me voy a agarrar! ¡Uh! ¡Es natal! ¡Me agarra la concha! ¡Ese güey ni siquiera sabe dashiar, bebé! ¡El perro panzón no puede! ¡Corre, natalán, corre! ¡Ya se me dio, bebé! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ete izquierda, te izquierda! ¡No! ¡Huevón, es muy largo! ¡Es larguísimo! ¡Con el control, lad! ¡No puedes, nógralo! ¡No me jodas! ¡Una piedra! Creo que me muero, parra. Yo voy adelante, yo voy adelante. Te veo, te veo, te veo. Estoy aquí, te guío. O sea, estás aquí, me guías, digo. ¡No, no, no, no! Estás bien, estás bien, estás bien, ¿eh? ¡Guau, sí, sí! ¡No, cuidado! ¡Hay muchas opciones en el mapa! ¡Cuidado! ¡Ahí viene! ¡No, no, wey! ¡Ah, qué hacemos, qué hacemos! ¡Mierda! ¿Qué, pa' qué? ¡Yo te seguí! ¡Yo te seguí nomás! Ok, por acá el que sigue es izquierda, más o menos. ¡Me voy a morir! ¡No digas eso, Natalán! ¡No digas eso! ¡Es que lo activaron y apareció enfrente de mí! Sí, 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 es que sí pasa. ¡Dale, acá! ¡No sé a dónde mierda ir! ¡Vayan ustedes primero! ¡Ah, parra sigue vivo! ¡Dale, parra, parra! ¡Llegué, llegué, llegué! ¡Llegó! ¡Ya, métete! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Llegué, llegué! ¡Llegué, llegué! ¡Ay, güey, nunca he encontrado esa salida yo! ¿Y esto? Dios, qué difícil fue. ¿Qué es esto? ¡Oh, son edificios con esqueletos gigantes! ¡Comándose! ¡Está todo golpeado! ¡Estamos cayendo! ¡Pudriéndote en camino al infierno! ¿Qué es lo que hicimos mal, Sensai? ¿No morimos? ¡Eh, carreaste, Zorin, eh! ¡Eso hay! ¡Ya han muteado toda la partida! ¡Ya, digo, chido, no sé! Es que mi micrófono no sirve. O sea, el micrófono detecta que estoy hablando fuerte y se baja automáticamente. Zorin, 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 se te escucha muy bajo. ¿Qué dijiste? Yo lo escucho. ¡Yo lo escucho bien, eh! ¡Mi micrófono se baja automáticamente! ¡Está bien! ¡Si se escucha bien, Zorin! ¡Más, nomás! ¡Está bromeando, tranquilo! ¡Está sufriendo! ¡Es que no sé qué hacer porque... ¡Ahora, mierda! ...de bajarse y en morir. ¡No se va a morir! Era parte de Lore, creo, ¿eh? ¡Uy! Y ahora en un barco, ¿eh? Estoy en un barco. Estoy en un barco solo. Ah, yo también, ¿eh? ¡Amigos! Estamos separados. ¿Qué? ¡Amigos! Nos separaron, ¿eh? Nos separaron, chicos. ¡Ah, no me dispararon! Hablo con él. ¡Oye, qué mierda! Creo que tenemos que picarle al tipo. Hay que picarle, ¿eh? Cada vez que se asoma. ¿Se murió, Zorin? ¡Me morí a la nada! ¡Síguenle! ¡Es un snap! ¡Eres la razón por la que tu hermano se hizo de esta manera! Tienen que arreglar con la luz, con la luz. ¡No! ¿No tienes sentido de culpa o vergüenza? Ok. A ver, ¿por dónde? No puedes traerlo de vuelta. Ok. ¡Deja de hablarme así, mierda! Perdón, por eso no traduzco. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sensai se fue. ¿Quién es Sensai? ¿No es tu hermano? Sí, el hermano. Acabezo no es un chico traumado por tu hermano. Y yo, ¿sí? Pues sí, no, ahí abajo decía. Nada, sigue traduziendo, está bien. Me estoy agando. Me estoy regañado. Eh, yo fui el único que estuvo ahí para él. ¿Acaso lo consideras alguna vez tu hermano? Se cayó la boca. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Lori! 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 Ya estamos en la cara, el capibar, en toda la cara. ¡Sale toda la cara! Bienvenidos, gente. ¡Oh, qué bonito este escenario! ¿Natalán, este es tu barrio? ¿Es tu barrio de pequeño ese? Oye, yo le gusté mi barrio de pequeño al chat y ojalá fuera así. ¡Gracias! ¡Gracias!